salió la nueva actualización la update 45 vamos a ver ya rápidamente que trae esta actualización porque los desarrolladores dijeron que no se podían aguantar o sea que estaban aguantándose de lanzarla y aguantando hasta esta semana así que justamente ayer se la actualización y hoy vamos a ver qué trae de nuevo es la actualización update 45 a ver rápidamente vamos a pegarle un vistazo la actualización frosty versión 45 y se me estuve de publicar esta actualización el fin de semana pasado como les estaba diciendo porque algunas de las mejores cosas se harán esta semana a mejores cosas de esta semana como me cuesta pensar que decir como me cuesta pensar que decir aquí está la versión 45 dice notas del parte se agregaron matraces 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 de química y máscaras dramáticas cascanueces con pistolas y latas de pintura en aerosol para divertirse bien el queso ferroviario ha sido casi ha sido destruido pero el gigante del bosque es más fácil de evitar a bien si se añade los refuerzos de radar el comando flash el nuevo traductor de señales del barco tendrá una gran demanda la configuración de combinación de teclas está activa y le dio un giro alegre al barco de entrega de artículos la gravedad es más peligrosa pero las generaciones mejoradas de mapa de mansión serán buenas para nosotros el modo aracnofobia aliviará tu miedo y te desea una feliz navidad y próspero año nuevo dice para compatibilidad con mods pueden optar por la rama anterior en steam para jugar la versión anterior a ver vamos a ver qué trae la actualización ya quiero ver el vídeo a ver qué onda se verá bien acá a ver a ver a ver ah se puede hacer grafitis ah sencillita 30 segundos de update espectacular me encantó